El día sábado en horas de la mañana, más precisamente las 10 horas con 15 minutos, se tomó conocimiento sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública. Se hace presente en el lugar en calle Luis Beltrán al 800, personal policial. Esto es en Barrio Alberdi, donde se asiste a un joven de 26 años quien presenta una herida en el sector de la cabeza. Inmediatamente se le da participación al personal de emergencias quienes lo trasladan hasta el Hospital San Antonio de Padua, donde permanece internado. ¿Se ha podido determinar si es un robo? ¿En qué condición fue? No, se descarta el hecho de un robo si se trata de establecer cuáles serían los motivos precisos por este ataque. En principio está trabajando personal de criminalística y de investigaciones en el esclarecimiento de este hecho, en tanto que esta persona permanece en el Hospital San Antonio de Padua, sujeto a una evolución. ¿Este sujeto tiene antecedentes? Presenta antecedentes, delito a lesión.